Cuando la tarde comienza a hacerse noche, la identidad cultural echa raíces en Continental, Argentina. Con la conducción de Sergio Castro y la participación especial de Maricel Cortés, nuestra música de tierra adentro y la información imprescindible para el regreso a casa. Argentina, argentinos, de lunes a viernes a las 19, por Continental, gente de radio. Llevo el mañana que soñabas para estar en paz, en libertad, en calma, es el momento de empezar de nuevo y respirar la verdad de tu alma. La noche tiene su secreto y te lo cuenta, con el viento de mi norte azul, es una luna mi lado. Siempre ese viento de su norte azul lo lleva por caminos tan importantes, imponentes y majestuosos en la musicalidad al querido Pachi Herrera, quien está allí sonando de fondo y quien está conectado con nosotros en Continental Córdoba y se viene un nuevo disco y más allá de todo, Pachi sigue creando, sigue haciendo, sigue gestando. Hermano querido, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Sergio, queridazo de mi corazón, qué alegría poder charlar con vos, qué alegría encontrarnos todavía en este camino, a veces con penas, pero bueno, acá estamos por lo menos intentando construir un mundo más hermoso y te agradezco un montonazo este llamado. Bueno, hoy se llama eso que estamos escuchando de fondo, es bellísimo, bueno, de a poquito nosotros vamos a ir difundiendo las canciones, siempre muy respetuosos de las presentaciones de los discos y después que la gente compre el material, se acerque a las redes, a las plataformas digitales donde hoy se descargan los discos, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de esta historia y antes te cuento que, mirá, estábamos hablando de vos este pasado domingo, me crucé con Capi Nieva y con el Bacha, ahí en el Éxodo, sí, cómo no recordar viejos tiempos de Intiguaira, ¿no? Qué bárbaro, mierda, cuatro discos le metimos 15 años, un montonazo, y bueno, fue un ciclo hermoso, yo la verdad que la pasé bárbaro, ese tiempo fue muy lindo, crecí un montón, pero viste, después llegó un momento que se cumplió un ciclo para mí y necesitaba hacer otra historia, y con buena onda, por supuesto, con la mejor, primero Capi, primero Capi había dado un paso al costado en 2010, y después en 2014 ya di el paso al costado yo y dejé toda la... empecé un camino nuevo en realidad. Claro que sí, y un lugar que también Córdoba te fue brindando, un espacio hasta en lo terrenal, que te fue haciendo madurar en un montón de cosas también, ¿no? Como familia, como modo de vida... Exactamente. Y qué lindo. Yo me siento, en muchos momentos me siento en Córdoba más porque ya llevo muchísimos años acá, mis hijos han nacido acá en Córdoba, las sierras de Córdoba han sido para mí mi refugio en un montón de cosas, y siento que... también siento que de alguna manera aporté un poquito de mi corazón y de mi herencia jujeña a esta tierra, y lo único raro, lo único raro de Córdoba es que con todos los amigos que me topo son hinchas del instituto, no sé por qué. Eso, ¿no? Y acá son varios, ¿eh? Maricel, Gastón, el operador... Y bueno, Juancito Ramia, que estamos haciendo a la prensa, glorioso. Mi manager, José Fernando Monti, glorioso. ¿Qué pasa, compadre? Gente muy sufrida y sensible, te digo, ¿eh? No hay muchos festejos, pero... Para sufrir también tenés que ser lobo jujeño como yo, ¿eh? ¿Viste? Yo siempre les digo, hay que ser hincha de estos clubes, ¿no? Hay que tener pasión para aguantarse todo esto. Pachi, querido, decías que dejaste un poco... Dejas cada historia que haces, musical, en el escenario, rituales de tu tierra, de hecho, la Pachamama nos hacen conocer los que son realmente de ese jujuy querido. Nosotros le damos la comida a la pacha, y las comidas de mi tierra forman parte también de este disco, en el cual, bueno, has insertado este mensaje musical que ahora vamos a escuchar un poquito a través de las manos del Gastón, para anticipar lo que será la presentación de este disco. Soy refugio en la familia, soy jaguel de mil sabores, melodía y guachalocro, mezclando sueños y soles Con ramitas y cartones, leñitas del corazón, vas quemando los destellos que alimentan mi canción Cocinita de la infancia, regalame tu calor, abrígame fuerte el alma, Cocinita del amor Bueno, en realidad este se llama Cocinita del amor, es un hermoso bailecito del Chaco con vos, ¿no? Compusimos con el Chaco Andrada, pero son dos canciones que hablan de las comidas. La Cocinita la hicimos con el Chaco porque con el Chaco hicimos una canción que se llama El Encuentro, primero. Fue una de las primeras que hice durante la pandemia, que hicimos juntos, en realidad fue una iniciativa de él Después de un vivo que hicimos por Instagram, el Chaco, bueno, uno de los primeros, ¿viste? Y se quería meter adentro del teléfono, entonces después me mandó la letra y yo le puse música Y al tiempo yo hago un vivo, cocinando en la Cocinita Económica que tenemos acá con la familia afuera En el balcón de casa y el Chaco me manda la letra y me dice Yo te vi cocinar en esa cocina leña, en la olla de hierro y me nació esta letra Entonces yo le puse la música de bailecito Sin saber él que yo antes había compuesto con el Adrián Temer las comidas de mi tierra Con Adrián ya hicimos el carnavalito jujeño, el bailecito de los yuyo Y ahora hicimos las comidas de mi tierra Y vos sabés, Kumpa, que la música, mi sentir, es que es como la comida en realidad Uno se alimenta de las canciones, de la danza, de la música Y a veces pueden ser comidas sencillas, como seguramente hemos pasado alguna vez Con nuestra familia, con nuestros viejos, pero hechas con mucho amor, ¿no? Entonces yo siento que las canciones que ofrecemos nosotros tienen eso, ¿no? Tienen ese sentido, tienen esa historia, esa identidad Que es tratar de, aunque sea con poquitos acordes, con poquitas palabras Pero alimentar el alma de la gente que escucha nuestra música Vos sabés que, bueno, como difusor me pongo muchas veces en búsqueda De esta cuestión que es folclórica, la comida, la cocina Y pocas veces puedo encontrar la palabra huachalocro, algo que cocina Paola en casa también Como salteña, como buena salteña, ¿no? Entonces digo, qué interesante poder sumar esto para las nuevas generaciones Un poquito ahora sí de las comidas de mi tierra También bailecito, a ver Un guiso de papa verde y comido allá en la quiaca Y he probado en Abrapapa las milanesas de llama He tomado sopa majada para el carnaval de Humahuaca Calapurque, guascaleta, tamal de charqui en tijara Las comidas de mi tierra Van escribiendo la historia Esperanza de un futuro Identidad y memoria ¡Lara y lara, lara, lara! ¡Qué lindo, qué lindo, eh! Adrián Temer, qué gran poeta Ese carnaval jujeño que han hecho es maravilloso Y estas comidas de mi tierra Bueno, todo esto tiene que ver con la presentación del 4 de septiembre Autoentrada va a ser el lugar, el canal para que usted pueda acceder Con todos los protocolos y con todo lo que vivimos en este tiempo Pache Herrera va a volver al escenario de nuestra Córdoba Y se va a presentar allí, ¿no? Volvemos, hermano, después de un año y seis meses casi Volvemos a hacer un show realmente con público presencial Porque hemos tenido en el verano una pequeña apertura Pero, bueno, la pandemia esta había diseminado un poquito la banda Y había protocolos donde no permitía más de tres o cuatro músicos Así que la vuelta real nuestra al escenario Es el 4 de septiembre en el Teatro Ciudad de la Arte En Córdoba, capital Es un auditorio fabuloso Se escucha bien de todos lados Se ve bien de todos lados Y la verdad que nosotros estamos felices Porque tiene una técnica alucinante para laburar Gente muy piola Y la verdad tenemos todas las ganas de tocar Todas las canciones del disco nuevo Y también las que nos pidan de los discos anteriores Van llegando un montón de mensajes para vos, ¿eh? Mientras tanto, mientras Marisela acaba buscando todos esos mensajes Hablamos de la Encuentro que se va nuevamente a producir Y justamente ese es el título de la canción Que con el Chaco Andrada hicieron Nos contaba recién Encuentro será abrazo de amor Y el encuentro será destello del sol Y el encuentro será canción y perdón Oración de los sueños que baila Entre lunas y sueños Los temas completos el 4 de septiembre Ciudad de las Artes, ¿eh? Y después nosotros acá en la radio de a poquito Vamos a ir difundiendo los Marisela y mensajes, ¿no? Bueno, Pachi, buenas tardes, noches Buenas noches, ¿ya? Hola, Marisela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tanto tiempo Tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, siempre presentes, conectados Te cuento que José Gabriel y Luz Pereira Te han dejado su cariño Como también María Rosa Favero Dice, hermosas tardes, noches vividas En San Antonio de Arredondo Junto a Pachi Herrera y otros importantes intérpretes Ojalá vuelva pronto esos tiempos Viva nuestra Pacha A esa que a usted le canta siempre Pachi, así te reconoce María Rosa Favero Bueno, un millón de gracias Un cariño grande a toda la gente Que escucha, que escribe Y sí, hemos andado un montón Muchos lugares En San Antonio de Arredondo Ha sido un epicentro muy grande De encuentros Gracias al queridísimo Negro Valdivia Y bueno, hoy estamos un poquito parados Pero seguramente Seguramente de acá a un tiempo Van a volver esos encuentros Esos abrazos que tanto estamos soñando Y que tanto necesitamos también Así que muchas gracias Hay mucha necesidad de decir, Pachi Con tus canciones Yo siempre pienso esto Cuando alguien compone Cuando alguien es sensible Ante estas letras Bueno, justamente eso, ¿no? Que es lo que hoy por hoy Te inspira después de todo lo que estamos viviendo Aún hoy Bueno, justamente La palabra hoy es la palabra que yo creo que resume Mi situación actual Mi sensación con la música De cómo quedamos después de este momento Que indudablemente ha sido un batacazo A todo el sector artístico a nivel mundial De los más jodidos que hubo en la humanidad Y entonces A mí me pasó Que cuando empezó la pandemia Realmente Estuve muy triste Pasando momentos muy tristes al principio Por todo lo que habíamos venido caminando Y transitando con la música Y de pronto nada Consciente de lo que venía pasando Pero En un momento me desperté Y sentí la necesidad de cumplir De seguir cumpliendo mis sueños De cantar y tocar y componer Y esto que vos decías, ¿no? De ponerle contenido a las palabras Y a las canciones Aunque hablemos de algo simple No siempre hay que hablar de cosas tan profundas Sino En lo simple está la belleza, ¿no? Y Decidí Hacer una canción Que creo que ni siquiera Enmarca dentro de Lo que me caracteriza Que es la música andina folclórica Hice una canción Y le puse de título hoy Y la canción Es Es una canción de esperanza Es decir Que llegó el mañana Que empezaba Que soñaba Para estar en paz En libertad En calma Llegó hoy Y es hoy el momento De cumplir nuestros sueños Y yo desearía Y deseo esa canción Y ese mensaje Para toda la gente Que toda la gente Que la pasó mal Que perdió seres queridos Sientan que hoy Aunque sea con poquito Es el momento De empezar a cumplir nuestros sueños Y dice así Hoy Soñabas para estar En paz En libertad En calma Es el momento De empezar De nuevo Y respirar La verdad De tu alma La noche tiene Su secreto Y te lo cuenta Con el viento De mi norte azul Es una luna Milagrosa Que se brinda Generosa Dándote Su luz Y el dolor Se apaga Cuánta belleza Qué bonito Qué hermoso Qué hermoso Ese hoy Ese hoy Es también apoyar Y en este instante Decidirse para que el 4 de septiembre Estemos Haciéndole el aguante El querido Pache Herrera Que se va a presentar En el Teatro Ciudad De las Artes Autoentrada Es el canal La vía Para comprar esa entradita Y que seamos todos Compañeros en este tiempo Tan duro Bueno por acá Claudio Negri También te deja su saludo Pache Dice un orgullo Bien argentino Abrazo Y a seguir adelante Con la celeste y blanca Y también dice Qué hermoso mensaje Empezar a cumplir Nuestros sueños Nos dice por aquí Otro oyente Que es Marce Marce Baigo Que está escuchando Atentamente tus palabras Muchas gracias Muchas gracias Qué lindo Qué lindo Siempre Me encantó Eso La cantidad de gente Que escuche el programa De ustedes La cantidad de gente Que se siente identificada Con nuestra música Folclórica nacional Y eso me llena De orgullo Porque Sé que ustedes Son compañeros Que con esas actitudes Sostienen también Nuestra música folclórica Y hacen que sea cotidiano En toda la gente Bueno Pachi querido Yo elegí este título Para el cierre Porque digo que también Muchos se han sacudido De algún momento feo Y otra vez en el camino A pelearla Ese personal de la salud A los docentes A la gente que hace el país Honestamente Trabajando Y sacrificándose Es la canción Que me encantó también Y que va a ser motivo De cierre de esta charla De una hasta pronto Porque seguramente Vamos a tener acústicos Por ahora Está bien Que la radio Haya dispuesto No tener invitados Bueno para Ser consecuentes Con esto del mensaje De cuidarnos En un estudio tan pequeño Pero acá estamos Nosotros con barbijo Mediante Haciendo este programa De argentinos Gracias por estar Juntito con el corazón También estamos hermanos Siempre Así que yo Yo les agradezco A ustedes Maricel Sergio Y bueno A toda la gente Que trabaja con ustedes Ahí en el programa Este momento Este tiempo Que se han tomado Para contar Lo que estoy haciendo Y trabajando Junto con mis compañeros Así que soy un agradecido Y obviamente Los espero el 4 de septiembre Para compartir una noche Para nosotros Inolvidable De renacer Muchas gracias Pachi Gracias Otra vez en el camino Esto es Tinku Pueden saltar en sus hogares Queremos alegrar un poquito A esta familia querida De argentinos Él es Pachi Herrera Y empieza así Con esos zones Que tienen que ver Con una grabación De un video tan bonito Que también muy pronto Lo pueden ver ahí En las plataformas del Pachi El 4 de septiembre Teatro Ciudad de las Artes Autoentrada El lugar Apoyar al Pachi querido Vamos arriba Argentinos Otra vez En el camino Pachi Herrera Soledidio que refleja En las peñas Mi cantar Alumbra Las siestas frías De quien no quiere callar Y canta sus añoranzas Peñada de soledad Y canta sus añoranzas Peñada de soledad Maisaje de cumbre y viento Me regala el caminar Poemas de mil tristezas Que en el pecho Que en el pecho anidarán Para borrar las angustias Y echar el alma a volar Para borrar las angustias Y echar el alma a volar Y echar el alma a volar La esperanza no más De encontrar en ese cielo El cofre de mi cantar De encontrar en ese cielo El cofre de mi cantar Otra vez en el camino Pache Herrera aquí en Argentinos Continental, gente de radio Sergio Castro y un gran equipo llegan a Continental Argentinos Un abrazo indolatinoamericano identidad cultural, música folclórica y noticias para el regreso a casa, de lunes a viernes a las diecinueve Argentinos, es Continental